hola gracias por detenerse a ver mi vídeo y hoy le estaré mostrando algunas de mis plantitas que para mí algunas me han salido fáciles porque esto por primera vez la tengo esta otra también y no me ha costado nada miren cómo va de chula ve y trae más hojitas ella puede estar colgando pero yo no la quería colgando pues vivo en apartamento no me convienen las canastas y ni aún así he hecho dos por ahí pero esta la quería trepadora pero cuando pase de ahí creo que la voy a enredar para abajo o la o la voy a propagar pero miren comenzaron sus ojotas bien grandotas y por último han salido bien pequeñitas la verdad no sé cuáles son las correctas y las grandotas o las pequeñitas pero a mí me gustan más pequeñitas porque esta grandota me llenaría la maceta solo de ojotas y así me encantan qué más puedo decir verdad y este es un mini calanchoe que lo trasplante y lo regalé una parte y ahora lo voy a cortar quiero llenar también la maceta a ver si no se me mueren esos esquejitos y por acá pues tengo esta niña que se me ha alargado mucho y como no cuento con mucho espacio verdad también le cortaré los esquejitos y es bien fácil de pegarse porque ya este es un nuevo esquejito acá le corte acá también y se alarga se alargan es bien fácil de pegar primera vez que la tengo y no me ha costado y mis pescaditos pues para que vean flores les muestro mis pescaditos nuevamente también la voy a cortar pero después que termine de florecer ya esta me dijo fue un gusto conocerte mamá me voy yo le dije hijo vete en paz fue un gusto para mí tenerte acá acá cuidaré tus hermanos ay 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 que loco se vuelve uno con las plantas verdad y esta pareciera la más fácil pero para mí esto ha sido un reto tremendo tremendo y esta chica me la han me han regalado como unas tres veces creo que esta es la cuarta vez acá me regalaron dos esquejitos en diferentes partes y otra me la regaló la hermana dora esa pintura dita que está ahí y acá hay más de ella esta creo que también es parte de ella esta la veo nada más de dos colores no sé si será de la misma de esta blanquista que ya la veo más verde que blanca pero ella era más blanca que verde cuando me la trajeron me cambió de color y esta otra es más chiquita la hoja y es toda verdecita así que creo que hay de dos variedades ahí yo decía tres no sé ser el sereno pero lo cierto que yo estoy feliz que por fin por fin se quedó conmigo tiene bueno todas ellas tienen sustrato bien drenante y toditas tienen orificio abajo no me retienen agua así que voy a hacer estas moti motilaciones ahorita estas cirugías les digo yo estoy en el en el si como se dice donde hacen las cirugías hombre en el quirófano en el quirófano así que ya tengo mis herramientas desinfectadas para hacer las cirugías ay por andar de loca a veces no encuentro las palabras es que me gusta gozar y que gocen conmigo que se entretengan hago mis videos cortos porque no me gusta que se aburran algunos me salen más larguitos que otros verdad dependiendo de lo que esté haciendo pero es bueno saber cómo funciona esta cosa yo sé de que la mami no va a llegar lejos pero como mi idea es divertirme hacer lo que me gusta siempre me ha gustado grabar tomar fotografía toda la vida desde que y desde que tuve acceso a usar cámara esto ha sido mi hobby favorito dirán pero porque todavía no los puede tomar bueno porque la emoción me gana y muevo mucho las manos yo no sé si a todos nos pasa yo creo que sí todos tenemos un poquito de eso y también no tengo el material perfecto para para hacer buenas grabaciones ni mucho repertorio a que tomarle videos verdad jajaja bueno vamos a amotilar estas pobres acá tengo ya el alcohol el algodón y la tijera bueno las operaciones terminaron ya tienen su cirugía o no le he puesto canelita en polvo a esta a esta ya le puse canela en polvo miren yo solo en los videos veo que pasan mosquitos no sé si soy yo o en realidad si pasan cosa que no lo dudo verdad jajajaja porque ya han habido antes acabo de ver que paso uno o sería un murciélago no sé bueno yo el cuidado que les doy a estas chicas que cuando se les inserto un palillo les inserto un palito hasta el fondo y si me sale húmedo con tierra pegadita no lo riego también se ve es que se necesita agua ves no tiene nada no sale nada pegado apenitas jajaja en el fondo pero todos mis maceteros toditos toditos ya les dije tienen drenaje esta esta recién regada esa no necesita agua por lo menos unas tres semanas a veces dos porque como acá la temperatura ya les he contado que siempre esta fresco se mantiene a 72 entonces eso para mí es fresquito y eso es todo le hidrato bien o sea le echo su poquito de agua a que se moje todas sus raíces y no vuelvo a regar hasta que ya vea que lo necesitan estoy aprendiendo estoy aprendiendo porque yo cálculo para echarle solo un poquito de agua nada más no tengo así que yo les riego lo suficiente tal vez por eso algunas se me han ido verdad acepto mi derrota pero ahorita lo que les voy a poner es un poquito de cáscara de huevo aquí se lo puse ya y se lo se lo se lo entierro ahí jajaja hago una sepultura ahí jajaja para que en la próxima regada si va se va lavando la cascarita de huevo y bueno la mente piensa en que eso si le ayuda jajaja más la agüita de lluvia verdad y si compro abono no crean que no una vez al mes mes de por medio les pongo yo no le pongo todos los meses porque les mentirilla pero si tengo pues así estuvo el trabajito de mavi de hoy el gran trabajo pero es que miren uno que vive en apartamento acá con poca iluminación yo les aseguro que que si no les pongo esas luces esos focos prendidos todo el día tal vez ni las que no florean no se me dieran mucho tal vez si verdad como esta que no dan flores esta otra si pueden estar con poquita luz pero para que florezca esta no tengo idea si florece y así motilando la menos va a florecer verdad jajaja pero ya van a ver que luego va a estar con las grandes ramas otra vez este se estaba etiolando porque este necesita más calorcita lo voy a poner cerquita de los focos que son especiales para plantas tal vez eso le ayuda y bueno este otro no necesita tanto también es bien agradecido si solo a mi es que no me quería dar pero dijo que ya que ya decidió quedarse conmigo así es que yo con esto soy feliz créanme lo que con solo ver verdecito yo soy feliz porque yo pensé que en apartamento no se podían tener plantas y miren de que si recomprobado chaito saludos y mis agradecimientos siempre siempre para todo el que vea mi video gracias